Algunas especies de bóvidos pueden bucear y pastar bajo el agua. Otros tienen supervelocidad. Incluso se utilizan en las carreras de carretas. Ahora vamos a hablarte de algunos de los bóvidos más singulares del mundo. El búfalo de agua es más conocido por su tamaño. Con una altura de unos 2 metros a la cruz y una longitud de unos 3 metros, puede llegar a pesar más de una tonelada. No está mal, ¿verdad? Semejante montaña de músculos puede arrancar árboles, luchar contra tigres y ser un auténtico ariete que arrasa con todo a su paso. Pero poca gente sabe que el verdadero superpoder de este búfalo no está relacionado en absoluto con su fuerza o sus habilidades de lucha. Resulta que este búfalo es uno de los mejores nadadores entre todos los bóvidos. Alrededor del 70% de la dieta del búfalo consiste en plantas que crecen bajo el agua. Para comerlas, ha aprendido a bucear mejor que la mayoría de los mamíferos terrestres. Este búfalo puede aguantar la respiración durante mucho tiempo. Incluso excelentes buceadores como los osos polares, las nutrias o los castores le envidiarían. Pero lo más importante es que este bóvido es capaz de pastar bajo el agua. No esperaría semejante habilidad de un búfalo, ¿verdad? No olvides darle a me gusta a este animal. ¿Realmente sabe cómo sorprender? La mayoría de los animales que llevan un estilo de vida terrestre evitan bucear, aunque sepan nadar. E incluso si un animal es capaz de bucear, morder y tragar comida bajo el agua es peligroso para él, ya que puede ahogarse. Pero no el búfalo de agua. La mayor parte del tiempo, mientras pasta, mantiene la cabeza sumergida y tranquilamente arranca, mastica y traga su comida. Al búfalo le gustan especialmente las zonas pantanosas, los lagos estancados y los ríos anchos y lentos. Sin embargo, su composición corporal no se parece en nada a la de los mamíferos acuáticos. No solo posee un poderoso torso, sino también patas fuertes con pezuñas pronunciadas. Así que no tienen ventajas como aletas o forma aerodinámica. Lo más sorprendente es que las habilidades de natación y buceo del búfalo de agua lo acercan a su pariente lejano, la ballena. Un poco chocante, pero las ballenas y los delfines no están emparentados con otros depredadores acuáticos como las focas. Las ballenas son parientes lejanos de los ungulados que se adentraron en el océano hace millones de años. ¿Quién sabe? ¿Quizá el búfalo de agua se parecerá de algún modo a la ballena dentro de millones de años? Al menos el agua tiene un excelente soporte de peso, lo que permite a estos animales crecer hasta alcanzar proporciones gigantescas. ¿Y cómo ves su trayectoria de desarrollo? Responde en los comentarios. Los cebúes son muy comunes en el subcontinente indio. A la mayoría de la gente de otras partes del mundo, estos animales les parecen muy raros. Un toro con patas delgadas y fuertes. Una joroba como la de un camello y poderosos cuernos, que apuntan hacia arriba en lugar de hacia adelante. Y estos cuernos crecen de diferentes maneras. A veces se curvan y apuntan directamente hacia adelante, por encima de la cabeza del animal. A veces van hacia atrás. Los cebúes tienen una habilidad única. Son auténticos y excelentes corredores. Los cebúes son mucho más corpulentos y pesados que los caballos, pero pueden correr casi tan rápido como los mejores purosangres. Sin embargo, es mejor no montar cebúes debido a su carácter poco dócil y a su composición corporal peculiar. Precisamente por eso las carreras de cebú son muy populares en la India, sobre todo en los estados occidentales del país. Lo sorprendente es que no hace falta preparar una pista especial para estos animales. Claro que no debes dirigirlos a la jungla más espesa. Un cebú tan grande simplemente no pasará por ella. Pero el terreno complicado el cebú lo atraviesa como si fuera un todoterreno. ¿Te gustaría dar un paseo en una carreta tirada por estos animales? Responde en los comentarios. La enorme velocidad, la resistencia y la habilidad a campo traviesa no son las únicas ventajas de este animal. Aunque los camellos no son parientes cercanos del cebú, ambos animales tienen joroba. Los científicos aún no están seguros de la función exacta de la joroba del cebú. Los camellos necesitan su joroba para almacenar nutrientes. Por supuesto el agua pura no se almacena allí, sino las reservas de agua. Pero durante largos periodos de inanición, es gracias a estas acumulaciones que los camellos pueden vivir tanto tiempo sin agua ni comida como ningún otro animal en el mundo. He aquí otro argumento a favor del hábito de ahorrar. Ahora bien, la joroba del cebú, aunque densa en grasa, está formada principalmente por músculo. Aunque está poco desarrollada en los terneros, los adultos tienen jorobas bastante grandes que destacan sobre la espalda recta del animal. Pero el por qué es todavía un misterio. ¿Qué te parece? Responde en los comentarios, nos interesa tu opinión. Además, un cebú puede rugir como un león. Los sonidos que emite este animal parecen salir de las entrañas. Se oyen a kilómetros de distancia. ¿Cuál sería tu reacción si durante tu paseo por la India escucharas algo parecido? Por cierto, los cebúes no están emparentados con las vacas comunes. El antepasado de la vaca europea, de la que proceden la mayoría de las razas del mundo, es el uro euroasiático. El antepasado del cebú es uro indio. Estas dos ramas divergieron hace unos 300.000 años. Los primeros cebúes surgieron en Indonesia, pero hace algunos siglos se ha extendido, primero por Asia, luego por África y luego por todo el planeta. África y luego por todo el planeta. El cebú es apreciado por su resistencia. Esta raza está perfectamente adaptada a vivir en tierras cálidas y áridas o por el contrario, húmedas tropicales. Pero esta especie no dista demasiado genéticamente de su pariente europea, por lo que pueden cruzarse y producir crías sanas, incluso muy saludables, con excelente sistema inmune. También el cebú da una leche muy grasa y nutritiva, pero en mucho menos cantidades que la vaca europea. Tal vez por eso en el territorio de Madagascar hay más cebúes que personas. Sin embargo, no solo por razones prácticas, el animal desempeña un papel importante en la cultura local. Los bóvidos son famosos por preferir enfrentarse al peligro luchando en lugar de intentar escapar, a diferencia de la mayoría de los demás herbívoros. Incluso los grandes antílopes temen luchar contra leones y otros depredadores, aunque les superen en tamaño. Un bóvido es otra cosa. Si ve un cazador es más probable que contraataque e incluso que ataque primero si se siente amenazado. La principal arma de los bóvidos es su increíble fuerza y sus poderosos cuernos. No es de extrañar, dada su naturaleza bravucona, que la raza Texas Longhorn intimide con tan solo mirarla. Estos toros tienen los cuernos más largos del mundo. Un solo cuerno puede medir hasta 1,80 metros. Esa es la altura de un hombre adulto. Al mismo tiempo, los cuernos son proporcionados, potentes en la base, que se estrechan gradualmente terminando en una muy afilada punta. Un arma así podría permitir a un toro enfrentarse a un tigre dientes de sable. Sin hablar de los lobos comunes o pumas. Incluso acercarse a este toro da miedo. Parece que esta poderosa criatura podría atravesar un tanque con sus cuernos. Pero ¿cómo Texas se consiguió este tesoro? Resulta que los Longhorn son una raza antigua con una larga historia. Estos toros descienden del primer ganado que se importó en tiempos de Colón. Vivir en un relativo aislamiento ha propiciado la formación de las inusuales cualidades de la raza, que no han hecho más que cimentarse con el paso del tiempo. Y lo más sorprendente es que los Texas Longhorn tienen un carácter increíblemente manso. No son agresivos, son leales a los humanos y destacan por su paciencia, incluso en comparación con las inofensivas vacas domésticas ordinarias. Por lo visto, si uno está realmente seguro de sí mismo, se le quitan las ganas de recurrir a la resolución de conflictos por la fuerza. ¿Por qué atacar a alguien cuando todo el mundo sabe que no hay que meterse contigo? Te sorprenderá el superpoder del Longhorn. No tiene nada que ver con las fenomenales habilidades de lucha o los cuernos. El cuerpo de este toro parece bastante típico. Un animal musculoso y bien formado, sin joroba, vientre grande ni otras peculiaridades. Un animal macizo, pero esbelto. Y aún más notable por su capacidad para soportar el calor extremo y la sequía. El superpoder de un Longhorn es su capacidad para sobrevivir a las condiciones más duras del desierto. Pueden pasar más tiempo sin agua ni comida que cualquier otra raza o subespecie de toro. Aunque son conocidos por su temperamento apacible, pueden enfrentarse a un depredador con facilidad. Todo esto permite a los ganaderos de Texas dejar rebaños de Longhorn en pastos relativamente libres, incluso en lugares bastante duros, donde el ganado ordinario no sobreviviría a los ataques de pumas, lobos y falta de agua. Excelentes características físicas, lealtad a los humanos y resistencia son cualidades que atrajeron a los humanos hacia los caballos hace miles de años. No es de extrañar que los Longhorn se utilicen cada vez más como animales de monta. Además, estos toros pueden montarse con bastante facilidad y son capaces de asociarse con los humanos casi como los caballos. Ahora esta raza se sigue utilizando principalmente para la producción de carne, pero ¿quién sabe? Quizás se conviertan en la primera raza de toros de monta del mundo. Sería genial dado el aspecto inusual del animal. ¿Te gustaría montar un animal así? Responde en los comentarios. El Jack es probablemente uno de los bóvidos más bonitos del mundo. Basta con mirar su largo y grueso pelaje. Parece un peluche del tamaño de un automóvil pequeño, pero, por supuesto, el Jack es una criatura viva, no un juguete. Y el inusual aspecto de este animal es el resultado de adaptarse a vivir en condiciones muy extremas. La singularidad del Jack es que es capaz de soportar un clima extremadamente frío, fuertes vientos y heladas increíbles. Pero el Jack no vive en el polo norte, sino en las montañas del Himalaya. Un toro ordinario apenas sobreviviría allí una hora. En cambio, los Jacks se sienten cómodos a temperaturas que pueden convertir las lágrimas en trocitos de hielo mientras aún están en las pestañas. Cuanto más alta es la montaña, menos oxígeno hay en el aire. Como resultado, tanto los animales como los seres humanos, si se encuentran en tales condiciones, sienten la falta de aire incluso cuando respiran intensamente. Pero esto no es problema para el Jack. En relación con su tamaño corporal, tiene los pulmones y el corazón agrandados. Además, la sangre del Jack transporta mucho oxígeno en comparación con la de otros mamíferos. Sin embargo, este superpoder escapa al control del animal. Si intenta descender de las montañas, sufrirá sobrecalentamiento y un alto contenido de oxígeno en sangre. Como las montañas casi nunca son cálidas, el intercambio de calor del Jack salvaje ha cambiado. Casi no tienen glándulas sudoríparas y en un clima que a nosotros nos parece fresco, el Jack sufrirá sobrecalentamiento e insolación. Los Jacks se domesticaron hace unos 3.000 años. Sigue siendo un misterio cómo sucedió eso. Lo cierto es que el Jack salvaje no tolera los terrenos desarrollados por humanos. Odea las tierras de cultivo, evita a los humanos y tiene un temperamento feroz. Se necesitan una docena de lobos salvajes para hacerse cargo de un Jack adulto. Aunque este bóvido evita a los humanos, apenas les tiene miedo. Pero de alguna manera, algunos de estos animales han sido domesticados. Los Jacks también se pelean entre ellos, normalmente cuando luchan por las hembras. La mayoría de los bóvidos y otros animales cornudos en tales ocasiones luchan con sus cuernos, pero el Jack es cruel. Intenta atacar a su rival en el costado para infligirle una herida grave. Sin embargo, en la mayoría de los casos estos combates no son mortales y ambos contrincantes sobreviven, aunque quedan magullados. Como resultado surgió el Jack doméstico, un animal muy importante para muchos pueblos del Himalaya. Da lana, leche y se utiliza como animal de carga. El Jack doméstico es mucho más pequeño que el salvaje y tiene un carácter más tranquilo. El Jack salvaje mide unos dos metros y pesa hasta una tonelada. La longitud del cuerpo de un Jack salvaje macho supera los cuatro metros y medio, lo que le convierte en uno de los animales de montaña más grandes del mundo. Los domésticos tienen casi una cuarta parte del tamaño. Pueden vivir fuera de las montañas, toleran la cría en granjas, pero han conservado la resistencia de sus antepasados salvajes. Los Jacks domésticos se cruzan con otras especies y razas de bóvidos, incluso con los que viven en climas relativamente cálidos y húmedos. Se suele recurrir al cruce para que el híbrido tenga un carácter más dócil. Aunque el Jack doméstico es un animal flemático, sigue siendo bastante testarudo y el ganadero debe tener cuidado.